Quiero decirle a todo el pueblo de Río Grande, Zacatecas, que debido a la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente, estamos viendo la posibilidad de aplicar una multa administrativa a todas aquellas personas que no tienen el uso del cubrebocas, que no llevan consigo el cubrebocas. Estas multas administrativas irían del orden de $260 a $434, o sea, estamos hablando de 3 a 5 humas. Esto lo decimos con mucha precisión y con mucha puntualidad, toda vez que el día de ayer tuvimos un leve error en una grabación de una entrevista donde vimos otras cantidades que no son. Entonces, estamos corrigiendo pues las cifras, estamos corrigiendo las cuentas, estamos viendo pues la posibilidad de aplicar esta multa administrativa a todas aquellas personas que no llevan consigo el uso del cubrebocas. Y todavía quiero decirles que esto está en análisis, tenemos que llevar a cabo la, procesar la iniciativa de modificación a la ley de ingresos del ejercicio fiscal 2020, porque es ahí en la ley de ingresos donde se hace efectiva el cobro de estas multas administrativas. Tienen que estar debidamente escritas, registradas en la ley de ingresos del municipio. Entonces, estamos estudiando pues la posibilidad al interior del Republicano Ayuntamiento para que se haga esta modificación en la ley actual, en la ley fiscal 2020, en la ley de ingresos del municipio. Y también vamos a ver la posibilidad de hacer esta modificación para que en la próxima ley de ingresos 2021 también esté contemplado este tipo de multas administrativas por no hacer caso de las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud de utilizar el cubrebocas. Entonces, esto es pues una corrección que hacemos debidamente ajustándonos a los procedimientos legales que nos marca la legislación local de Zacatecas. Entonces, hacemos esta modificación, hacemos esta corrección. Se va a cobrar pues de 2 a 5 UMAS, o sea, de 234 a 434 pesos. Esa es la cifra que se va a tratar de cobrar como multa, de 260 a 434 pesos. Esa es la corrección que hacemos de manera puntal y muchas gracias por su atención y sigamos siguiendo las indicaciones del uso del cubrebocas para que de esta manera nosotros podamos combatir esta grave epidemia del COVID-19. Muchas gracias por su atención.